¡Gracias! la linterna la linterna que estoy grabando estoy grabando no la borde es grandes entando sí aquí Gracias. Esto es un cuartito. Esto es la salida. Esto es la salida. Ya está, se ha acabado, veis? Ya está, se ha acabado. Vale, vale, ya está. Bueno, vamos directo. Vamos directo a la izquierda. Vale, a la izquierda. Vamos directo a la izquierda. Cuidado, aquí estamos. Vamos directo a la izquierda. 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 Vamos directo a la izquierda.